Y es que la primera noche de diciembre ya deja un saldo considerable de heridos por pólvora. Las autoridades reportaron que ya son 36 las personas lesionadas por quemar pólvora. Tenemos un total reportado a la oesta hora de 36 lesionados por pólvora. Estos 36 lesionados fueron aportados por 7 municipios, de los cuales 5 son de la zona del área metropolitana y dos de zonas diferentes, uno en Amagá y dos casos en el municipio de Río Negro. De los 36 lesionados, 10 eran espectadores y 26 se encontraban manipulando pólvora. Tenemos dos pacientes con lesiones oculares que están siendo en este momento pendientes de evaluación ophthalmológica para evaluar la gravedad de la lesión. Aunque no hay pacientes graves, las autoridades siguen haciendo un llamado a la responsabilidad de los padres. Las autoridades solas no podemos trabajar, necesitamos un compromiso muy grande y hacemos un llamado a la comunidad, a los adultos, para que realmente protejamos a nuestros niños, jóvenes y adolescentes y también preservemos nuestra salud.